Esta es la historia de un enemigo común que afecta a ingenieros de la industria automotriz y a los boxeadores por igual, el peso. Al igual que demasiado peso puede frenar a un deportista, también puede llevar a un alto consumo de combustible y una baja eficiencia en los vehículos. Pero al contrario que a un boxeador, no se puede poner un vehículo a dieta. La cabina debe ser resistente y rígida, resistente para mayor seguridad y rígida para una buena conducción. Así que nuestro objetivo en las cabinas Sky Active Body era de un 30% más rigidez, un gran rendimiento de seguridad en choques y una reducción del 8% de peso. Lo conseguimos usando en forma intensiva un acero extraelástico más resistente y ligero que el acero convencional y una geometría más estilizada y efectiva con una ruta de energía de choque más eficiente que aprovechan toda la carrocería y no solo el piso. Nuestros objetivos en la suspensión eran la reducción de peso, incrementar la agilidad típica de Mazda y una estabilidad mejorada. Con un diseño de sistema de dirección más rápido, hemos conseguido mayor agilidad a bajas velocidades y con una geometría de suspensión delantera de estilo europeo, se aumentó en gran medida la estabilidad a altas velocidades para viajar tranquilamente. En la suspensión trasera, cambiamos los ángulos de las ruedas, los puntos de pivote en las barras de suspensión para aumentar la estabilidad, suavizar las irregularidades de la carretera y reducir el ángulo de inclinación de la cabina cuando se frena. Unos cambios tan importantes han sido posibles gracias a nuestra política de empezar desde cero. A menudo, la cabina y la suspensión son diseñados por distintos grupos, incluso en diferentes compañías y en distintos momentos. Cuando esto pasa, cada parte está condicionada a que encaje bien con el resto de piezas, en lugar de perfeccionar cada pieza y hacer que se integre en armonía con las demás partes. Pero desde que nuestros expertos en cabinas y suspensión trabajan juntos, no tuvimos que comprometer nada. ¿Otro ejemplo? ¿Por qué no aprovechar zonas de la carrocería ya pre-reforzadas para la seguridad en choques y montar las piezas de la suspensión allí mismo, en lugar de endurecer nuevas zonas de la carrocería solo para montarlas? El resultado, una reducción del peso de la suspensión de un 14% sin sacrificar desempeño en el manejo. Al final, conseguimos unas cifras increíbles, tanto en reducción del peso como en ahorro de combustible. Pero los números no lo son todo. El propietario de un Mazda también quiere un carro que se maneje muy bien. Y también lo conseguimos, mejorando el desempeño en formas que sí se aprecian. Los ingenieros de Mazda encuentran soluciones inteligentes para disfrutar de una mejor experiencia. Boxeadores, busquen su propia solución. Tecnología Skyactiv de Mazda. El futuro de la conducción comienza ahora. Nosotros construimos vehículos Mazda. ¿Y tú? ¿Qué carro manejas?